Estamos, la verdad, ya en un tiempo más que prudencial para fijar una fecha final de la regularización del servicio interjurisdicional. De hecho, estimo que hoy ya debe estar en los medios una parte de prensa que sacamos la dirección a donde notificamos de que el día 31 de enero las personas que no han tenido movimiento y continuidad en el requerimiento de ser parte de este servicio, ya iban a pasar los expedientes a archivo directamente. Esperemos que en el transcurso de enero los muchachos, la verdad que sí, por trabajo, por ahí a lo mejor un poquito también por dejadés, no han estado concurriendo a la dirección, a la oficina, a la dirección de transporte a continuar con sus papeles, espero que lo hagan en el transcurso de enero porque el día 31 estaríamos dando por finalizado la posibilidad de ingresar a este sistema de transporte. El sistema subsidio es algo que se vino trabajando en los últimos días de diciembre, que estuvimos viajando permanentemente a Buenos Aires a tomar contacto con la gente de Buenos Aires, más allá de que se rumoreaba, y esto la verdad hay que aclararlo, era simplemente un rumor, el retiro del subsidio por parte de Nación, y digo por qué un rumor, porque hasta que no aprobaran el presupuesto nacional, eso no iba a estar firme, entonces, si bien lo sabíamos de antes, era un rumor porque no sabíamos cómo iba a salir el presupuesto nacional. Aprobado el presupuesto es que oficializamos esta situación, comenzamos a viajar a Buenos Aires, a tomar contacto con la gente de Nación, de hecho Jujuy llegó al 31 de diciembre y no firmó el convenio con Nación, eso nos pone en una situación de que no tenemos un convenio firmado y la provincia está resolviendo con recurso propio la continuidad del funcionamiento de la empresa en lo que le correspondería, obviamente, en concepto de subsidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!